Cierda Liza Cofil es nombre que es tendencia en República Dominicana. No solo por el tema de si es Haitiana realmente o no, sino por lo que acaba de agregar o destapar Elis Pérez. Pero lo dicho por Elis Pérez no es el tema objeto de este comentario. Yo necesito que ustedes tengan un poco de paciencia para llegar a feliz término con este debate. En plena Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt adoptó una política migratoria totalmente antisemita. No permitió que obreros poco calificados, judíos, entraran a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo que impedía la migración de esos judíos, permitía que nombres célebres como el director de cine Cliff Lanz, el creador, el director de Metrópolis, el científico Albert Einstein o Sigmund Freud, esos judíos sí podían entrar a Estados Unidos. ¿A qué viene esto? Señores, si Fiordaliza Cofi o Cofi, donde quiera que se ponga el acento si lo lleva, es una haitiana que representa a República Dominicana y nos hace ganar una medalla X en unos juegos de las Olimpiadas de Atletismo, de Oregon, Estados Unidos. Y si usted compara eso con lo siguiente, o dice más bien, ven acá. Pero si ya nosotros, lamentablemente, y que, ojo, no debería ser, pero lo es, si ya nosotros aceptamos este tema de las parturientas, si ya República Dominicana es el oasis en el desierto del drama humano de Haití y tenemos que cargar con todo eso, ¿qué hay de malo entonces en que un haitiano nos retribuya parte de eso y nos haga ganar una medalla de oro representando a República Dominicana? Países como Francia, Alemania o Estados Unidos utilizan atletas de otras naciones que les representan y nadie cuestiona eso. Sé perfectamente el gran problema que tenemos con la migración haitiana y cómo esto compromete en el tiempo la noción de República Dominicana como país y estado. Eso lo sé. Pero en esa misma línea, el Estado Dominicano puede establecer y tiene de hecho derecho a eso, de qué manera se beneficia de la problemática haitiana. No nos beneficia el tema de las parturientas, no nos beneficia el tema de las bandas y de que supuestamente el líder de los 400 moguosos esté constantemente yendo y saliendo de República Dominicana. No nos beneficia las armas que sospechosamente están llegando de Estados Unidos a Haití. Eso no nos beneficia. Y contra eso, República Dominicana como Estado tiene el derecho y deber de oponerse, o sea, pararse en dos patas. Pero frente a un haitiano que decide representar a República Dominicana y hacer que este país gane una medalla de oro, además de que se forjó en este país, ¿no? Su entrenamiento, su alimentación y todo eso se le brindó aquí. Esa es la parte de la migración haitiana en la que República Dominicana decide decir sí. Es algo muy simple. Este es el fenómeno en su conjunto. Yo no acepto esta parte que tiene que ver con las bandas, con las parturientas, con los ilegales, pero esta parte, de la misma manera que en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decide aceptar a Einstein, a quien más, a Sigmund Freud y demás ilustres judíos, al mismo tiempo que le niega la entrada a los pocos preparados. Así mismo, República Dominicana tiene el derecho a decidir de qué manera se beneficia de esa migración. Y el caso de Fiordaliza Cofil es un ejemplo de eso, de lo que nosotros como gobierno, nación, estado, decidimos hacer en favor de República Dominicana como idea y noción de nación, no solo para nosotros, sino para el resto del mundo. Visto así, y siendo esto lo que nadie se atreva a decir del tema de Fiordaliza, realmente eso es lo que tenemos que decir, que así como República Dominicana tiene un problema, tiene una carga, cuando vemos un haitiano que decide representarnos a nosotros y no a su país, lo que estamos viendo es una retribución, un pago por lo otro. Me parece a mí que es así como tenemos que verlo. República Dominicana puede decidir plenamente quién le representa en unos Juegos Olímpicos, lo que sea, si es un chino, como ha sido varias veces, por cierto, si es un venezolano, si es un germano, un norteamericano, o en este caso Fiordaliza, con el agravante de que en efecto tenemos un problema fronterizo, pero que República Dominicana decida capitalizar eso, no, o sea, eso ni siquiera debería someterse a debate y por eso fue que comencé este comentario con un ejemplo histórico. Señores, estamos en Patreon. Para todas las personas que quieren que esto se mantenga en pie, estamos constantemente analizando los temas de actualidad. Tenemos una estructura, espacio físico, 10 profesionales, colegas que trabajan junto a mí en este proyecto y caramba, las comodidades que se ameritan para el trabajo de ejercitar el intelecto para ti. Puedes entrar ahora mismo, puedes no, encima del dedo, sale una etiquetita, le das click y ahí caes directamente en nuestro Patreon. Tus aportes pueden ir desde un dólar para que caramba, esto se mantenga en pie. Trabajamos para ti y por ti y eso es lo que queremos, que sean ustedes, el pueblo, la ciudadanía quien se convierte en financista de la nueva expresión de la comunicación en República Dominicana impolíticamente correcta. Conéctate con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga. Ser solar, una sola inversión, una gran solución, contacta o llama ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas para que tu vida cotidiana no se detenga. Señores, los clasificados de impolíticamente correcto, brevemente, miren ese Porsche, es el Panamera, año 2019, esta es tu oportunidad de montarte en un auto de lujo al precio más competitivo del mercado. Puedes escribir o llamarnos al 829-741-3061 para que conozcas más detalles, 10,000 dólares por debajo del precio de mercado para este Porsche Panamera modelo 2019. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros con la que tú cuentas la farmacia de los dominicanos. comer bien, oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. y ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista porque yo que soy amante del fitness les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales Health Coach y Terapeuta Nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte porque lo estoy recomendando yo a ustedes van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales Health Coach y Terapeuta Nutricional Nuevo segmento de Impolíticamente Correcto esa no me la sabía y esta de hecho me la aprendí recientemente. Ustedes saben que nuestros jóvenes sobre todo en el mundo urbano pero no hablo del aspecto artístico sino en su cotidianidad están constantemente cambiando jergas. Recuerdo que cuando yo subí el tema por ejemplo era es un biberón o sea biberón significaba que era algo complejo que no era fácil que había que coger lucha o si no decían por ejemplo hay un bobo un bobo es que se armó un problema y así otras tantas expresiones que usábamos en los barrios pero hay una que conocí recientemente que está en boga y que se refiere a un encuentro íntimo que se da de manera casual sin el más mínimo compromiso o expectativa de que esa relación se mantenga se mantenga en el tiempo y el concepto o expresión que están usando los jóvenes para referirse a eso es uno que se utiliza en el ambiente musical en sentido general y me refiero a la palabra featuring usted está acostumbrado a escuchar el término featuring vinculado directamente a que por ejemplo Dua Lipa grabó una canción haciendo featuring con Elton John My Sacrifice o que por ejemplo The Weeknd hizo una canción en la cual sale Daft Punk y así de manera sucesiva un featuring es una especie de colaboración entre varios artistas otro ejemplo Joe Satriani featuring Steve Bay ¿no? pues los jóvenes de República Dominicana sobre todo en los barrios les ha dado para llamar featuring también a un encuentro íntimo casual al más alto nivel en donde se llega al COVID eso es un featuring así que cuando usted escuche se está oyendo a dos jóvenes en un barrio y usan la expresión de que ese ese o esa no me aguanta un featuring o un featuring ya saben ustedes exactamente a qué se están refiriendo nuestros jóvenes esa yo no me la sabía y con toda seguridad ustedes tampoco se imaginaban que esa palabra pudiese tener otra acepción featuring es para nuestros jóvenes un encuentro un encuentro sin el más mínimo compromiso vamos a enmarcar eso dentro de la modernidad líquida de Sigmund Bauman por ejemplo featuring es la expresión voy a seguir dando continuidad a este tipo de jergas que utilizan actualmente nuestros barrios porque literalmente hablando es una especie como digamos de código que uno desconoce y no está mal que la lengua evolucione de hecho es algo natural pero hay evoluciones entre comillas que lo que hacen es por ejemplo degradar la lengua siempre he dicho que el uso de cacofonías me parece a mí como algo que degrada la lengua no es lo mismo tú asimilar un vocablo por ejemplo no conozco el término reflexión vamos a investigar qué es eso cuál es su opuesto cuál es su antónimo su sinónimo y todo ese proceso hace que cerebralmente hablando tú te enriquezcas ¿no? pero cuando se trata de palabras así como bobo por ejemplo digan ustedes o sea qué se puede sacar de ahí en un ejercicio cognitivo lingüístico literalmente casi nada más allá de saber que es una síntesis de algo que refleja una situación X que es desagradable para la gente pero en este caso nos quedamos con featuring que esa ni usted ni yo con toda seguridad gente ya que vamos por la la cuarta década de vida no nos sabíamos